¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué fuerte la hoja! ¡Qué fuerte la hoja! ¡Cómo dice! ¡Y pídeme que bailemos al menos una vez más! Que dure este minuto, no tiene años más. Y si volvemos a vernos al mío, hay una voz. No te robaré los besos que no pueden dar. ¡Ay, mi amor! ¿Qué pasa, chavos? ¡Vamos a robarle a la noche minutos! Para dar el reloj como si fuera un truco... ¡Vamos, vamos! ¡Qué guay! Que dure este minuto, no tiene años más. Y si volvemos a vernos al menos una vez más... No te robaré los besos que no pueden dar. ¡Conmigo! Bailemos, 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 bailemos... ¡Oh, no tiene años! T equals you and you can fly. ¡Much chape de Austria! ¡Muchas gracias! ¡Esta gente maravillosa! ¡Muchas gracias! ¡Oh, gracias! Porque tú eres radio, tú eres yo. Antes de seguir.